¡Javi! Con su debut en el primer swing en Legend. ¿Qué es la que hay, mi gente? Estamos haciendo debut de Ranked. Hace mucho tiempo no hago debut de jugadores peloteros, o sea, jugadores de posición en Legend. Esta va a ser la excepción, especialmente porque tenemos a Javi Bae. Salió Javi Bae en el último stream, conseguimos a Javi Bae en World Series. Llegando a World Series, 900 de rating. 100 de contacto contra derecho, 111 de contacto contra zurdo, 98 de power contra derecho, 103 de power contra zurdo. Obviamente tengan en cuenta, lo tengo paralelo 3, porque he estado jugando eventos y haciendo otras cosas para poder subirlo de paralelo. 93 de fieldeo, 99 de accuracy, 96 de reacción. Voy en tercera base, en shortstop, y en segunda como primario. Lo vamos a tener en segunda base. Y también sacaron la primera carta, 99 de overall, siendo Nolan Ryan. Con la recta a 100 millas, debe tener outlier, 12 to 6 la curva, circuit change a 78 millas, el 5 a 95, con stamina de 115, 119 de hit per 9, 118 de K per 9, el home run per 9, 99, 125 de pitching clutch, eso va a salir de muchos innings, el 99 de velocity, 99 de break. Vamos a ajustar el DJ, vamos a estar haciéndole debut a Nolan Ryan, y debut a Javi Bae. Espero que sea bien entretenido. Si eres nuevo en el contenido, en el canal, por favor suscríbete. Abajo están todas las redes sociales de mis otras redes sociales, los links de mis otras redes sociales. No olvides seguirme, estamos haciendo estos debuts en stream, en Facebook, en YouTube y en Twitch. Así que vamos a presentar a la alineación, Javi Bae, George Brett, Albert Pujol, Celedal Escobar, Stan Musial, George Springer, Carlos Correa, Profesor Yokohama, creo que lo voy a subir un poquito más. Lo voy a subir aquí, Stan Musial aquí. Ahí estamos. En el banco tenemos a Tatis, a Yelich, a Maitraut, que lo bajaron de overall, lo bajaron un montón, Jordan Álvarez y Fran Thomas. Los bullpen, pues ustedes saben, son los mismos. Tenemos para los 5 un montón, porque viene un contenido por ahí de Team Bill de para los 5, así que vamos para el juego. Uh, Aaron Ashby, y nos va a tocar el Legend, esto va a estar interesante, Aaron Ashby yo no lo he visto. Ustedes saben lo mucho que yo odio enfrentarme a Pitcher nuevo. No. 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 Javi, con su debut, en el primer swing, el Legend. Bienvenido, Javier Baez. No fue perreado, como todos quisiéramos, pero el 3-0 le hicimos la Jaminator, corrió el puerto del rifle, gente, vamos arriba. Oh. Eso no, eso no puede ser. Ya me han robado. Literalmente, empezando el juego, ya me han robado. Ay, ya. Buen picheo. Esa curva rompe un montón. Estoy viendo, está bien, no va a ser tanto conche. Viene Randy Johnson. Vamos a gozar más Randy Johnson, gente. Y hasta rey para la recta. Estrex. Uy. O sea, como quiera. Primero me gustó que la haya tirado bajita. Pero wow, le esperó muy bien. No me gusta el control que tiene. No siento que puedo tirar el strike cuando yo quiero. No tirado ni un strike, para mí yo he tirado los tres picheos muy bien. No tirado ni un strike, y para mí yo he tirado los picheos perfectos. Es un esponche de Nolan Ryan, vamos. ¡No tirado ni un strike! ¡No tirado ni un strike! Está muy nasty gente. Tres picheos de Nolan Ryan. Después de darme hip. Yo estoy viendo la bola. Como, como, como un misil. ¡No! ¡Ese no es bombito! Por lo menos un bombito al Rayfield. Como que, le diste más o menos bien. o algo así, pero guau, bombita primera ¡Nosami! Mira esto, mira eso, se me glitchó ¿Qué es eso? No, mira no, eso fue un pichazo Ahí va con su primera defensa Gabbro, él la fallo por nada, pero la estaba esperando Vamos a poder, y se hago Y lo leo, gracias por el like En iPhone, que antes no podían Que me enseñe literalmente que fue lo que él vio Gabbro, él me sacó ese picheo Y no se fue porque es Roland Ryan Este es el efecto de Roland Ryan Ese es el espectro, ese picho se iba Por Renan En verdad, nada Vamos a Vivaes Vivaes en su debut, en su primer swing Vamos al segundo turnito de Vivaes Fue picheo, eso fue No, vamos, tiene 3 Gabo, ese ladio está bien lento Eso fue Chexson Que mierda de manos Mira No, vivaes, vivaes Vivaes, vivaes, vivaes 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 Y el picho Este ping pong está medio blichado En el mismo medio Está batiendo, está batiendo bien Me estaba esperando el cambio todo el tiempo Y se lo tiré como quiera Para mí, yo se lo tiré porque se lo tiré perfecto Y como quiera lo batió bien Sí, eso es muy early Es que la recta está muy pesada Ese cambio hay que tirarlo alto Para eso mismo, vamos arriba Yo creo que nos hemos matado Nos estamos enfrentando también De un buen jugador, el tipo tiene 59 y 10 De récord Creo que tiene 59 y 10 Miren esto Que pillería Fue hermana mía Pero también la vi Ok, no, eso es perfecto No me gustó Creo que sea pre-like Irónicamente, había tirado solamente por Javivae En su debut Se cierran los ojos Perfecto, Javivae, vamos Lo tiró mejor que se le hubiese tirado perfecto Es que en verdad Es la primera vez que pasa Y no sabía que era posible Porque la misma había hecho Si habla español, por favor, escriba en el chat Si te picas inglés, ya... Una, dos, una, dos, cinco Qué cojado Tres 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 Están mezclando muy bien los lanzamientos Me tiro cambio Ya sabía yo por qué Dejo sin ver y early como quiera, él está adivinando con esa red Cuenta de YouTube en Discord papi Tira la bola, tira la bola, tira la bola, tira la bola Él está adivinando, no Está muy difícil esa recta en Legend Manrayen está dominando eso, vamos a seguir con él Él está bien lento, en verdad Vamos arriba En verdad me está Ve, me está dando a control a los amigos Me tiró tres strikes básicamente Mira, hasta deje de mirar Javi, Javi, déjame, déjame Vamos Se empata el juego, esa es la parte mala de esto Y eso no se fue por ser Dolan Ryan Yo realmente creo que es debido a esa curveball Yo la tiró, strike Lo ponchó Coño en el aire Mira, no puedo Y esa la vi bien Y esa creo que le puse el PCI, lo que falle el PCI Dame ese blooper, aunque sea Eso es un doblete, eso no es un blooper, eso es un doblete Vamos 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 a ver si puedo Mira Chexswain No puedo creer que está bien mal ese slider Yo creo que yo no le he tocado el slider a ese tipo ¡Oh! Miren ese picheo en el mismo medio Se lo dije que me estaba esperando el maldito slider El cambio ese rato Y lo quise tirar bola por eso mismo Y lo quise tirar bola por eso mismo Vale, que hace el pre-fallo, pelado que hace el pre-fallo La pega, rico En verdad, en verdad fui yo que falle, tiré mal el ping-pong Va a ser más swing Más agresivo porque ya jugó este empate Fue mal al cambio y me lo sacó también No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Ay, sigue ridículo Todos los pies eso Creo que este va a ser el último índole a la playa gente Si ven un surdo más todavía Me sacó un cambio que se encontró Me sacó un cambio que se encontró Mi ca... Esto es una forma de enfrentar el juego Para Ryan ganó en su debut Si llegaste a esta parte del video significa que el video te gustó Así que necesito que por favor me ayudes Dejando tu like Suscribiéndote Activando la campanita Escribiendo algo en los comentarios Si te gustó este contenido Si no te gustó este contenido También déjamelo saber Aquí tienes dos videos más que YouTube te está recomendando Suscríbete, activa la campanita Y no olvides seguirme en todas las redes sociales Que los links están abajo en la descripción del video Te veo